Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a ver las novedades que te esperan por parte de los supermercados Lidl, sección de alimentación, lunes, tenemos ya los calendarios de asiento, que es lo que vamos a ver, que calendarios nos vamos a encontrar y que marcas, marca Milka, marca Winder, Lacasitos, Faburina, entre otras, el calendario más caro te costará 89 céntimos y el más caro sería casi 9 euros, comenzamos con la marca Kinder, no os olvidéis, activar los cupones y siempre ver el catálogo de la tienda donde vayas ese día para confirmar precios y productos, como digo siempre, árbol de calendario, este árbol de calendario de la marca Kinder, pues son casi 6 euros y a partir del lunes le vamos a tener, al igual que de la marca Winder, este cuesta menos, hay distintas licencias, tenemos holidays con los lunitudes, snow way, patrulla canina, también nos vamos a encontrar con héroes como Batman que vamos a ver ahora y la mujer maravilla, los trolls y también nos invita el líder que vamos a tener, como veis, personajes de héroes, un euro con 19 costaría este calendario, pero también de la marca Milka, nos vamos a encontrar a 5 euros con 49, pues estos calendarios que nos presentan los supermercados Freed, además de la marca Lacasitos, 2 euros con 49 nos vamos a encontrar distintos calendarios de asiento y de la marca Lacasitos, nos vamos a la marca favorina, en el caso de la marca favorina, nos presenta 3 variedades de calendarios de asiento que son los más baratos que costaría cada uno de ellos 89 céntimos y ya para terminar tenemos este otro de la marca Kinder que es el más caro y como veis son unos chales que costaría pues cada uno de ellos casi 9 euros y estas son las próximas ofertas, nuevas ofertas, desde el lunes 25 de octubre donde los supermercados líderes como veis ya van preparando las navidades, nos vemos en otro vídeo, no os olvidéis suscribiros y darle al like para apoyar el canal ¡Gracias!